Dirigida por Michael Kakoyanis en 1964 con la unión de tres países, Estados Unidos, Reino Unido y Grecia. Protagonizada por el orgullosamente mexicano Anthony Quinn, Alan Bates e Irene Papa. Hoy te voy a hablar de Sorba el Griego. ¡Suscríbete al canal! Exactamente diferente, que inician una relación de negocios que gracias a la confianza se vuelven una amistad de esas que te marcan la vida. Basil es un muchacho inglés, muy inteligente, bien vestido, amante de la lectura, un escritor, por supuesto bastante cuadrado. Hace un viaje a Creta, Grecia, para hacerse cargo de unas minas que le heredó su padre. En su camino se encuentra con este maravilloso aventurero griego llamado Alexis Sorba, quien presume ser experto en todo lo que se te ocurra. Sorba es un tipo despreocupado, sin ningún tipo de apego, feliz, amante de la buena música y por supuesto del baile. Basil le contrata para hacerse cargo de las minas, sin imaginarse que se convertiría en su maestro de la vida. No por nada obtuvo el Oscar a Mejor Fotografía, Diseño de Producción, además de Mejor Actriz de Reparto. Y es que cada imagen en cada locación está perfectamente aprovechada. El tema principal de la película lo dice en una frase concreta el protagonista. Cuando sientes que vas a reventar, la única solución es reventar. Versión para los cuates. Si las cosas salen mal, no te claves y vive. De hecho, durante toda la película, y específicamente la parte en la que bailan estos dos bonitos amigos, lo que en realidad está haciendo Sorba no es enseñar a bailar a Basil, en realidad lo está enseñando a vivir. Creta se presenta como una sociedad bastante cruel. Es por eso que Basil tiene que aprender a vivir con eso. Él es una persona que todo el tiempo está pensando, está planeando las cosas, y por eso mismo choca con esta nueva sociedad, ya que es un tanto salvaje. Precisamente, en esta película se presenta el dualismo entre la razón y la pasión. Por supuesto, la razón es representada por Basil, y la pasión por Sorba. Antes de terminar, seguramente te estás preguntando, oye Michelle, ¿pero qué otras películas ha hecho Michael Cacoyanes? Hizo 16 películas, dos de las cuales ganaron el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Estas fueron Stella, en 1955, y La Muchacha de Negro, en 1956. Tristemente, esta película ha quedado un poco en el olvido. Pero no entiendo. Y es que lo que marcó tendencia con Sorba el Griego fue la música compuesta por Mikis Theodorakis. Seguramente tú ya la has escuchado en algún otro momento sin haber visto la película. Escribe en los comentarios si tú como yo piensas que esta música tiene un no sé qué que te hace sentir bastante feliz. Recuerda que el cine se hizo para disfrutarse. Yo soy Michelle Luna y esto es Catadores de Películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!